El IBEX consigue romper con una racha negativa de 5 sesiones consecutivas a la baja y ha rebotado hoy un 0,96% que le permite recuperar el nivel de los 9.200 puntos. Además, en el conjunto de una semana que ha sido complicada para el mercado tras ese acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, ha conseguido reducir las pérdidas al 1,4%. El sector más afectado por este pacto ha sido la banca que hoy también ha cotizado con números verdes. Bankia ha sido la entidad financiera más alcista con un repunte del 2,6% y además CaixaBank y Sabadell han sumado más de un 1%. En el conjunto del selectivo, Celnex ha sido la compañía más alcista con una subida del 4% y eso que la compañía presentó ayer unas cuentas negativas en los nueve primeros meses del año, pero los inversores han valorado más su plan de expansión. Fuera de nuestras fronteras, los inversores siguen mirando a la guerra comercial. Ha habido un cruce de declaraciones entre portavoces de Estados Unidos y China por parte del país asiático. El portavoz del Ministerio de Comercio ha señalado, ha insistido en que es necesario eliminar los aranceles. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca ha señalado que están ya cerca de alcanzar un acuerdo. En este contexto, el barril de Bren cotiza al alza suma al 1,5% y se paga a 63 dólares, mientras que el euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamania.com.